Un día histórico especial, único posiblemente, yo diría que es algo a nivel de décadas. Es un evento grande en la ortopedia, entrar la tecnología más avanzada en pro de los pacientes de Puerto Rico. Esta cirugía va a ser de gran beneficio para todos nuestros pacientes y para el programa de ortopedia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Este tipo de cirugía nos permite mejorar de forma significativa lo que es la calidad de vida de nuestros pacientes. Los resultados postoperatorios son de gran beneficio al paciente ya que disminuye el largo de esta día. El paciente tiene menos complicaciones y su tiempo de recuperación es mucho más rápido. Estamos aquí presentes para llevar a cabo la primera cirugía robótica utilizando el sistema MAKO, que es de la compañía de Stryker. Es un sistema que nos permite llevar a cabo una cirugía mucho más exacta, mucho más precisa, tomando en cuenta la anatomía de cada paciente individual. Se le hace un estudio de reconstrucción de CT que nos permite individualizar los componentes que colocamos con una mayor estabilidad y eso conlleva que llevemos una cirugía con menos complicaciones, unos riesgos entre el quirúrgico más bajo y obviamente tener un resultado favorable para el paciente, que es lo que siempre queremos en nuestra cirugía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.